Hola, miedo me da la salud. La salud es una de las cosas más peligrosas que hay. Un hombre sano termina inevitablemente contagiando a los más débiles, y los más débiles somos la mayoría. Una mayoría silenciosa con sus achaques y alifaces, pero eso sí, mayoría. Fíjense ustedes si será peligrosa la salud, que el lugar más sano que hay en la vida es el cementerio, y no queremos ir allí ni muertos, por eso nos inventamos a los médicos que tienen el detalle de llevarnos al hospital antes que al cementerio. Profesor Grande Cobian, si la alimentación es tan importante para el ser humano, ¿por qué no se enseña alimentación en los colegios? No me lo pregunte, yo no tengo la culpa de eso. Debía de enseñarse, naturalmente. Lo mismo que se enseña en los ríos de Siberia o la lista de los reyes godos, pero el hecho es que nadie se ocupa de hacerlo. El profesor Grande Cobian es catedrático de bioquímica de la Universidad de Zaragoza, y para entrevistarlo hemos traído a Rafael Rodríguez, que es un compañero de Radio Cadena Española de Málaga, cuando quieras. Bueno, en primer lugar destacar, a propósito del tema de la salud, que el profesor Grande Cobian, donde ustedes lo ven, tiene nada más y nada menos que 72 años de edad, lo cual implica que tiene una salud de hierro, porque nadie diría que tiene 72 años de edad. El secreto suyo, ¿dónde está? En soportar las entrevíos de televisión con gran estoicismo. Bueno, intentando que sea lo más leve posible, señor Grande Cobian. Vamos a analizar, si le parece, en primer lugar, cuál es el estado de salud de los españoles, sobre todo cuando podemos estar un poco traumatizados por el tema del aceite de colza o cualquier otro problema, que incluso nos llega a plantear, a propósito de lo que decía anteriormente Carmen del cementerio, el hecho de si es mejor o peor morir de huelga de hambre o morir por lo que comemos. Este problema que usted menciona, por fortuna, es un episodio, espero que transitorio, como lo es la salud, por otra parte. Recuerde usted que el escritor francés Romain Roland había descrito la salud como un estado transitorio que generalmente no anticipa nada bueno. Pero, naturalmente, lo que ocurre es que las causas de mala salud no son solamente la mala alimentación, pero, a nivel mundial, usted puede darse una idea muy clara de lo que significa el estado de nutrición de las poblaciones por el siguiente argumento. Aproximadamente unas tres cuartas partes de la población mundial, son las que habitan en los países desarrollados, padecen de falta de alimentos.